Música ¿Está usted seguro que quiere venir a una escuela de primaria? Bueno, esta es la clase de arte ¿Y qué es el arte? ¡Los go! ¡Los go! Mira, mira, mira Estos son por lo menos dos meses de adaptación Dos meses Ahora, José Joaquín En la hora de la pastilla de José Joaquín Si, ¿por qué? Si yo me lastimo ¿Dónde vas? ¿Te hablas mamí? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Dónde puede esperar? 27 años con la misma clase Manzana y Blancanieve quedó fulminada en el acto Pobrecita, Blancanieve se había vuelto Cuidado con él, ¿eh? Él se sabe más de ti que tú mismo Música Ah, el árbol es el que ha ahorcado el pájaro Que no se ha ahorcado el sol Uuuh ¿Qué hora de ir a un teatro de primaria? José María, a propósito, ¿sabes nadar? ¿Quién no sabe nadar? ¡Uno! 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 ¡El árbol es brazo! ¿Qué voy a decirle a los padres? Sabía que iba a pasar con ese niño Que ese niño se le veía venir ¡Eeeeh! ¡Es el único de las abejas que nos tenemos aquí! ¡Coño! ¡No estoy entendiendo! ¡Ayustias! Hola, yo soy Lourdes Estoy sustituyendo a la orientadora de tercero D Ah, ¿no? Porque está de baja por depresión Papá... Aquí en este colegio se conoce solo la mitad de la vida de la gente ¡Mientras tú estabas estudiando la carrera yo ya estaba aquí dando clases! Así que deja de hablar de los demás Yo necesito canalizar mi frustración a través de la enseñanza ¿Qué tal va el teatro? Eso del teatro de Kiebel Yo quería hablar precisamente de eso ¡Tenemos que salir a escena! Oye, en el mundo del teatro, ¿ya te lo quejé? Demasiado violentos museos realistas Sí, ¿los museos realistas son ellos? ¡No! 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 ¡No acabáis esquizofrénicos! ¡Baaaaa! ¿Está usted seguro que quiere venir a una escuela de primaria? ¡No! 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 ¡No!